Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a miércoles 16 de agosto del año 2023. Vamos a ver qué tal reaccionan las portadas a la gran gesta del día de ayer, donde la selección femenina de fútbol logró el pase a la gran final del Mundial por primera vez en su historia. Recordemos que era la primera vez incluso que pasaban de octavos de final. Imaginaos al punto que han llegado incluso hasta la gran final. Así que vamos a ver si logran hacerse con el campeonato o no. Como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Ayer 330 personas le dieron al me gusta. Muchísimas gracias. Y lo más importante es que si todavía no estás suscrito a este canal, suscríbete. Esta noche estaremos narrando la final de la Supercopa de Europa entre el Manchester City y el Sevilla. No te lo puedes perder. Como veis, tengo aquí un fondo hoy especial dedicado a un personaje llamado Jorge Vilda, que es el actual seleccionador de fútbol de la selección femenina de fútbol. Nunca mejor dicho, ¿eh? Y quería sacarlo aquí de fondo porque yo creo que merece un gran homenaje este señor, ¿vale? Porque ha aguantado carros y carretas. Para mí, un héroe total y absoluto. Vamos a contar la historia para la gente que anda un poco perdida, ¿vale? Y es que resulta que las chicas del fútbol femenino, ¿vale? De la selección, en un momento dado, hicieron un boicot masivo al seleccionador, ¿vale? 15 jugadoras de la selección femenina española dijeron, Si sigue este señor en el puesto de seleccionador, no volvemos. Un chantaje, una amenaza, acompañada de unos motivos bastante ambiguos que dieron juego a todo tipo de especulaciones, ¿vale? Porque hubo tal ambigüedad, fue tan poco clara, fueron tan poco claros los motivos que dieron para el boicot, para decir queremos que se marche, que se llegó a decir de todo. Hasta las cosas más graves que se le pueda imaginar a alguien en la cabeza, ¿vale? Ya sabemos cómo está el tema del feminismo hoy en día, en este país y en muchos otros. Y claro, cuando se te presentan 15 jugadores importantes de la selección y te dicen que con este señor no quieren jugar, pues... Imaginaos el pitoste, ¿no? Que se arma. Imaginaos el pitoste que se armó, ¿vale? ¡Ole los santos cojones! Hay que decirlo así de claro. Tanto de Jorge Vilda que aguantó otro, se hubiera ido pitando, ¿vale? Ante tal presión que se formó a nivel mediático, a nivel político, a nivel de todo, ¿vale? De todo, porque se armó una campaña espectacular, ¿vale? Desde los medios, que el 95% apoyaron a las chicas, desde la política apoyaron a las chicas, evidentemente. Sabiendo cómo está el feminismo hoy en día, que recibe subvenciones y apoyo por doquier, pues evidentemente todos fueron en contra de este personaje, Jorge Vilda. Menos el presidente de la federación, Jorge... Luis Rubiales, mejor dicho, ¿eh? Luis Rubiales, que la verdad, hay que aplaudirle en esta ocasión, ya sabéis que no soy para nada fan de Rubiales, todo lo contrario. No me gusta absolutamente nada. Pero aquí le echó una de cojones. Lo puso sobre la mesa y dijo... Hago fuerte la posición del seleccionador. No voy a dejar caer en chantajes. Y aquí el seleccionador sigue... Hasta el fin de su contrato, o hasta que nosotros lo decidamos, si es que la cosa funciona mal deportivamente, ¿vale? Y se hizo fuerte Rubiales, aguantando todo tipo de presiones. Y se hizo fuerte sobre todo Jorge Vilda, que otros en su lugar se han marchado corriendo, ¿eh? Que recordemos que este chantaje ya se le ha hecho a otras personas. Incluyendo al entrenador del FC Barcelona que logró el triplete con las chicas. Le hicieron la misma jugada, quejándose de que los entrenamientos eran excesivamente duros. Y tuvo que salir por patas después de ganar un triplete. Bueno, pues este hombre aguantó con toda la presión que se había formado, ¿vale? Que fue espectacular, repito, ¿eh? Seguramente no hubiera aguantado nadie, ¿vale? Él aguantó. Y lo llamaron de todo, ¿vale? Empezando por incapaz, ¿vale? Que no tenía nivel para entrenar. Que no había hecho nada en su vida para entrenar a la selección. Que era un enchufado. Cuando tenía sus éxitos con las selecciones de categorías inferiores, ¿vale? Que no es que venía aquí sin ningún tipo de currículum, ¿eh? Bueno, pues ha llegado el Mundial. Empezaron ganando los dos primeros partidos. Todo el mundo calladito, ¿vale? Por cierto, de las 15 del boicot, tres pidieron disculpas y regresaron. Las demás están en su casa, perdiéndose este gran evento. Y, señores, al tercer partido se enfrenta la selección española contra Japón. Y Japón mete 4-0 a España. ¡Qué rápido! Estaban esperando como estaban esperando al mínimo tropiezo, señoras y señores, al mínimo tropiezo de la selección para lanzarse al cuello nuevamente diciendo que este señor no vale, que es un incapaz, que no tiene ni idea y que con este señor no se va a ninguna parte. Podréis observar millones de mensajes en YouTube, en redes sociales, Facebook, Twitter, donde sea, criticando la labor de este señor, ¿vale? A la primera derrota. Tened claro que todo el mundo que fue en contra de este señor, que fue la mayoría, estaban deseando que la selección no pasara ni de la fase de grupos, ¿vale? Para llenarse el pecho y decir qué razón teníamos que este señor no vale una mierda y que se largue de aquí, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente para todas esas personas, que son muchas, ¿vale? Y variadas, pues señoras y señores, España ha ido pasando fase por fase, octavos, cuartos de final, semifinales y se ha plantado en la final de un mundial por primera vez en la historia. No sé si lo van a ganar o lo van a perder, ¿vale? No lo sé, pero ni lo sé ni me importa. De hecho, como bien le dije a este chaval que ayer, bueno, chaval o no sé lo que es, la verdad, engendro, ¿vale? Que me comentó esto ayer. JP Morgan me escribió ayer en un comentario. ¿Cómo te subís al carro de la selección femenina? Ahora que están en la final, cuanto antes le venías tirando mierda, Dios mío. No, mentira. Yo he echado mierda sobre las boicoteadoras que me parecieron que tenían una actitud de niñatas, ¿vale? Y siempre he dicho que el fútbol femenino no me interesa nada. Y lo repito, no me interesa el fútbol femenino. Pero solo por ver cómo este señor que ha sido vilipendiado, que ha sido pisoteado, que ha sido masacrado, que se le ha acusado de todo, ¿vale? Por la poca claridad de las palabras de las chicas. De todo se le ha acusado, ¿vale? De todo. Y cuando digo de todo, es de todo, ¿vale? De lo peor. No estamos hablando solo de ámbito futbolístico, ¿vale? De todo. Solo por ver cómo este señor le cierra el pico. A medio mundo... Vamos. Me hago el mayor fan. El mayor fan. Y no me interesa una puta mierda el fútbol femenino. Pero solo por ver cómo se le ha vilipendiado, ¿vale? Por unas cuantas caprichosas. Y el resto del sector, ¿eh? Vamos. A tope. A tope con la selección y que gane el Mundial, ¿eh? Y da igual si se gana o no, ¿eh? El camino ya está ahí. Ya están en la final. Y ya el pico de todos tendría que estar más que cerrado. Pero, desgraciadamente, la gente es como es. La gente es como es. Y ni aún llevándolas a la final, tuercen el brazo. Siguen ahí matándole a palos hasta el último segundo. Y aunque gane el Mundial, dirán que es a pesar de él. ¿Vale? Porque así son, ¿vale? Así son. Y antes de reconocer un error y el ridículo que han hecho, prefieren decir que es a pesar de él. Ole tus cojones, Jorge Vilda. Y ole tus huevos rubiales, en este caso. Eso es lo que puedo decir, señores. Y ahora vamos a por las portadas. Y aquí tenemos al diario Messi independentista da Cataluña. Que dice el titular, la cima al alcance. Cinco catalanas y nueve azulgranas aspiran al primer título mundial gracias al triunfo de la selección española en las semifinales contra Suecia. Dos a uno. A Suecia no se le había ganado nunca. ¿Vale? Jamás. Bueno, pues ayer se gana por primera vez y se alcanza por primera vez también una final. Doble hito. También hablan arriba de Neymar Junior. Ficha por el Al y Lal con un contrato astronómico. El atacante relacionado con el club azulgrana por expreso deseo suyo. Firma hasta 2025 y cobrará unos 400 millones. De verdad, lo que es el tener dinero ilimitado. ¿Cómo se están dejando timar los clubes árabes con tal de tener jugadores que la verdad muchos de ellos, por no decir la mayoría, no merecen cobrar lo que les están pagando? Pero como el dinero parece ser que lo crean ellos, ¿vale? Con el tema del petróleo y demás, dinero infinito, pues nada. Regalando aquí millonadas que hay que ver si luego esto lo pagarán, ¿vale? Veremos si lo terminan pagando, ¿eh? Veremos si lo terminan pagando. Porque a ver si tienes cojones de protestarle tú a los árabes y decir ¡Oh, que no me estás pagando! Lo prometido. Habría que verlo, ¿eh? Como suceda esa situación de que a los árabes digan ¡Pues mira, no estás rindiendo! ¡Pues no te pago! A ver cómo llegas tú y le haces pagar a los árabes, ¿eh? Ahí en Anabia. A ver cómo lo haces, amigo. Ojalá pase, la verdad, ¿eh? Ojalá pase, ¿eh? Porque vamos, están rompiendo el fútbol, ¿vale? Están rompiendo el fútbol. Si el fútbol ya estaba muerto, ahora ya está, vamos, ¿eh? Más que enterrado. Porque, vamos, es que es dinero del gobierno totalmente limpio. Ni se pagan impuestos ni nada. ¡Pum! Toma, dinero para este. Dinero para el otro, ¿eh? Dinero infinito. Es que no se puede competir ante esto, ¿vale? Ya no se podía competir con la Premier. Imagínate con esto, ¿no? Y es que hasta la Premier se está quejando, ¿eh? Imagínate. En fin, también hablando del español. Dice, espera, a mí ya es periquito. El atacante que llega procedente de leche es la primera cara nueva. ¿Este es el primer fichaje? Joder, pues sí que está el español tieso, ¿eh? Está tieso total, ¿eh? Vamos directamente al diario Sport, donde también salen las chicas. Y dice el titular, ¡qué grande soy! Me gustaría ver cuántas portadas están dedicadas a Bilda, ¿vale? Ya veréis que no le dedicarán ni una, ¿eh? Ni una. ¡Qué grande sois! Dice el titular. La Roja jugará la final del Mundial tras ganar a Suecia en un final épico con goles de Salma y Olga. El triunfo llegó en el minuto 89 tras un partidazo histórico que encumbra al deporte femenino español. También le hablan de Joao Félix, aprieta para fichar. Se rebaja la ficha, ¿eh? Lo de Joao Félix de verdad... Otro caso más de que puedes tener todo el talento del mundo, que lo tiene, porque lo tiene. Y luego, por culpa de tu cabeza, comerte una mierda, ¿vale? Otro ejemplo más, ¿vale? No es el primero, ni mucho menos, ¿no? Hay millones, ¿eh? Pero este, claro, es llamativo porque ha costado lo que ha costado, ¿vale? Ha costado lo que ha costado, ¿eh? Pero claro, como es el Atlético de Madrid, tampoco se recuerda mucho el precio, ¿eh? Tampoco se recuerda demasiado, ¿eh? En fin, veremos si termina en el Barcelona o no. Dicen que Xavi no lo quiere y que es Laporta que tiene sus tejemanejes con Méndez, ¿eh? Que habría que preguntar también eso, ¿no? La política deportiva, ¿qué se hace? ¿En base a lo que pide el entrenador o en base a que Méndez te quiera enchufar a los suyos? Por tu amistad con Laporta, ¿eh? Pero bueno, como yo no soy del Barça, me la pela. Ahora, si fuera esto en el Madrid, vamos, ¿eh? Iban a quedar todos tiesos, ¿eh? Con las críticas, vamos. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Pero bueno, que hagan ellos lo que quieran, ¿eh? Y si quieren fichar a todos los jugadores de Méndez, que lo fichen, ¿vale? Que lo fichen. También hablan de Neymar al Alilal por 90 millones. En el futuro quiere volver al Barça. Y siguen, ¿eh? O sea, estos no se rinden, ¿eh? O sea, siguen haciendo el ridículo. Y sabiendo que han hecho un ridículo espantoso, se reafirman y dicen, no, nosotros somos unos ridículos. ¿Y por qué vamos a hacer otra cosa que no sea eso? Si es lo que somos. No se avergüenzan de ello, ¿vale? Ya está, ¿eh? También hablan de que Pep busca el primer título ante el Sevilla, ¿eh? Ya sabéis que el otro día perdieron contra el Arsenal el primer título, ¿eh? Y bueno, pues ahora van a intentar la Supercopa de Europa, ¿eh? A las 9 de la noche. Atentos al canal. Vamos al mundo vomitivo. The vomitive world. Y aquí también salen las chicas, evidentemente, ¿no? A la final, dice el titular. España luchará el domingo por el título mundial tras doblegar a Suecia en un duelo de infarto con goles de Salma Parayuelo y Olga Carmona. También hablan del Barça. Insistirán por Cancelo el objetivo número uno del mercado. También hablan de que el PSG traspasa a Neymar, que firma por dos años con el Alidal Saudí. Sobre la Supercopa de Europa, el Sevilla desafía a un City sin De Bruyne y Bernardo Silva. ¿Bernardo Silva también está lesionado? Joder. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Tenemos el diario Asquerosidad y mira, por lo menos aquí se ve infiltrado en la muchedumbre al seleccionador, ¿eh? No lo han obviado, ¿no? Lo vemos ahí infiltrado entre la celebración, ¿eh? Dice el titular. Ya son eternas. Un golazo de Olga en el minuto 89. Dos minutos después del empate de Suecia, mete a España en su primera final. Salma, que revolucionó el partido, había abierto el marcador en el minuto 80. La selección buscará el Mundial el domingo ante el ganador de Australia, Inglaterra, que se está jugando hoy a las 12 en la 1. O sea, cuando veáis esto, se estará jugando el partido, ¿vale? Si queréis enchufar la tele, ahí está. Palabras del seleccionador Vilda, que existe, parece ser, por lo menos para este diario. Hemos puesto a un país de pie, ahora hay que sacarlo a la calle. Buena frase, la verdad, ¿eh? Arriba hablan de que Oland es la bestia negra. El delantero noruego, verdugo habitual del Sevilla, se interpone para el título europeo, ¿eh? Ahí lo vemos en la transformación Super Saiyan 3, con el pelo largo y rubio, ¿eh? Espectacular, ¿eh? También le hablan de Diego cedido, pero ojalá pueda seguir. Esto lo dice Kepa Arrizabalaga. Se presenta como nuevo portero en un gran momento, ¿eh? Esperemos que lo haga bien, si es que le dan la oportunidad de ser titular, ¿eh? También le hablan de que Xavi da el sí a Joao Félix con condiciones. El técnico quiere antes la llegada del lateral Cancelo y de un medio, ¿eh? O sea, que él sería el punto extra, ¿no? El capricho. Vamos directamente al marca, que también se hable la portada, doble portada, ¿no? De par en par. Dice Proeza Mundial, ¿eh? Aquí vemos a toda la selección y el cuerpo técnico. Incluso a Rubiales se le ve por ahí, ¿eh? Que también tiene mucho mérito, ¿eh? Hay que darle el mérito a Rubiales también a este éxito, ¿eh? Proeza Mundial. Dice el titular, España elimina a Suecia y luchará por el título. Un golazo de Olga Carmona en el 89. Mete a las de Vilda en la final. La entrada de Salma en la segunda mitad cambia el partido. Oye, Salma, la verdad, hay que decir que ha estado cambiando todas las eliminatorias que ha jugado, ¿eh? Porque siempre sale en la segunda parte y siempre, bueno, pues... Sentencia a la eliminatoria, como quien dice, ¿no? O lo cambia prácticamente todo. Inglaterra o Australia, las rivales. Veremos cuál es. La de casa o Inglaterra, que es la campeona de Europa, por cierto, ¿eh? También hablan de el Sevilla ante su mayor reto. Los de Mendilibar sueñan con derrotar al City, ¿eh? Veremos a ver qué tal. Ojalá me gane quedarme, dice Kepa. Presentado como nuevo jugador blanco. Sobre el Mundial de Baloncesto, el torreo de las ausencias. Riqui ante Tucumpo. Jokic, Emblid. Bajas, ¿eh? Bueno, pues son bajas importantes, la verdad, ¿eh? Grandes superestrellas. Sobre la Liga de Arabia y la Lilal baña en oro a Neymar. Vamos directamente al superdeporte de Valencia, donde también hablan de las chicas, ¿eh? Fíjate que aquí siempre hablan del Valencia y poco más, ¿eh? Pues también hablan de las chicas. Grandiosas, ¿eh? Dice el titular, ¿eh? Separada la palabra. Histórico, pase a la final del Mundial Femenino de Fútbol con un gol de Olga sobre la bocina. Ahí queda, ¿eh? 2 a 1 van a España. También hablan del Valencia. Rasic ya está en Italia y Canos a la espera del acuerdo final. Sobre Levante, palabras de Kappa. La oferta me motivaba por el equipo y por la ciudad. Sobre el City-Sevilla del KO ante el Valencia a vérselas con Guardiola, ¿eh? Vamos al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de a por otro milagro. Hablando de la Supercopa de Europa, ¿eh? Y bueno, pues no dicen nada más, ¿eh? A por otro milagro. También hablan de Yassin Bunú. Estará en la final, pero ya firmado con el Al y Lal por tres temporadas. Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto que la verdad es que... Qué asco dan los clubes españoles, te lo juro. Es que dan mucho asco, ¿eh? O sea, el Madrid pica la puerta. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Hola, soy el Real Madrid. Me interesa Yassin Bunú. ¿Por cuánto me lo vendes? Y el Sevilla responde... Pues mira, lo estaba vendiendo por 20, pero por ser el Real Madrid, por 30. Y dice el Madrid... Ah, bueno, pues si quieres timarme a mí, porque a otros les ibas a sacar 20 y me quieres timar por 30, pues hasta luego, Lucas, ¿eh? Y se va el Madrid, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora, pues llega otro club, ¿eh? Un árabe, y dice... Toc, toc, toc. ¿Quién es? Soy un club árabe. ¿Qué quiere usted? Quiero a Bunú. ¿Cuánto vale Bunú? Vale... Al Madrid le estaba pidiendo 30, ¿eh? Mira, ahí dice el árabe. Pues mira, yo te doy 18. ¿Te vale o no te vale? Y dice, venga, pues me vale, ¿eh? Y por 18, que se va, ¿vale? O sea, cada vez que esto toque al Madrid a la puerta de algún club español por un jugador, le quieren sablear y luego los imbéciles, porque no se les puede llamar de otra manera, ¿vale? Terminan vendiéndolo mucho más barato por no quererse lo vender al Madrid, ¿vale? Por torpes, ¿eh? Por torpes. Pues venga, que se jodan, ¿vale? Que se jodan, porque de verdad, ¿eh? Es que es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Luego se queja la gente si no fichamos a jugadores españoles, ¿eh? O solamente fichamos de las ligas europeas y no de la española. ¿Cómo no vamos a fichar de otras ligas? Y de otros países. Y cada vez que picamos a la puerta de algún club, nos quieren cobrar el doble o el triple de lo que luego valen. ¿Eh? Menudos estafadores. Anda, y que la mame, hombre. Que la mame en duro, ¿eh? Que la mame en duro. En fin. Sobre la Supercopa de Europa, Fernando Reyes no viajó con el equipo a causa de una gastroenteritis, ¿eh? También hablan del Mundial Femenino, aquí muy en pequeñito, ¿eh? Dice, a la final, Salma y Olga colocan a España a un paso de una nueva corona. Sobre el Betis, hablan de Guedes, puede ser otro bombazo. Aunque su salario es muy alto, Ramón Plana se está valorando la llegada del jugador del Wolverhampton. Vamos a la prensa internacional, señoras y señores. Y aquí tenemos el Daily Express, donde hablan de la lesión de Kevin De Bruyne, ¿eh? Dice, Kevin y el infierno. El talismán del City, cuatro meses de baja. Se enfrenta a cuatro meses de baja, ¿eh? Problemas de lesiones también para el City, señoras y señores, no solo el Madrid, ¿eh? Pero bueno, cuatro meses, ojalá fueran cuatro meses Courtois y Militao, ¿eh? Ojalá fueran cuatro, nada más. Vamos directamente al diario El Equip, donde hablan de la Champions League y la eliminatoria previa, donde el Marsella, pues, desgraciadamente para ellos, cayó en la tanda de penaltis. Dice, los dioses eran griegos. Tras un partido interminable, salpicado por varias decisiones arbitrales cuestionables, el OM cayó en la tanda de penaltis y se ve cómo se le cierran las puertas de la Liga de Campeones. Pues, jugará la Europa League, ¿eh? Quedaron dos a uno y en la tanda de penaltis, tres a cinco, ganó Panathinaikos. El Aida había ganado el Panathinaikos, recordemos, ¿eh? La Liga aún está en la mierda, la verdad, ¿eh? En la mierda absoluta. Vamos al diario El E de Argentina, donde sale Lionel Messi, como no, ¿eh? Dice, lejos, el mejor. Cuatro a uno a Filadelfia. Messi hizo uno de los dos goles desde mayor distancia de su carrera. En apenas 25 días, llevó al Inter a la Conca Champions y a la primera final de su historia. El sábado, nueva función, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Otro golito de Messi, señores, ¿eh? Y qué cambio ha pegado el Miami, ¿eh? Qué cambio, ¿eh? Vamos directamente al diario estos de México, donde también sale Messi. Dice, facilito. Hablando del Filadelfia 1, Inter Miami 4, Lionel Messi marcó su noveno gol en seis partidos y con su magia metió al Inter Miami a la final en la que enfrentará el sábado al Nashville, que dio cuenta del Monterrey. Los rayados jugarán por el tercer lugar contra Filadelfia, ¿eh? Bueno, pues nada, al final ni uno mexicano en la final, ¿eh? Ni uno, ¿eh? También hablan de boxeo. Canelo y Charlo tuvieron su primer frente a frente de cara a la pelea del 30 de septiembre, ¿eh? Bueno, pues señoras y señores, una vez más quiero, bueno, pues felicitar a Jorge Vilda y a las chicas que verdaderamente han tenido un gran compromiso con la selección española, que no han hecho ningún tipo de chantaje para intentar echar al seleccionador por sus caprichos, ¿eh? Y que están llevando a hacer historia a esta selección española femenina, que la verdad, repito, no me interesa el fútbol femenino, no me interesa, no os voy a engañar, pero me alegro, la verdad, por este éxito y sobre todo por el seleccionador y de paso también por Rubiales, que repito y reitero, no me cae bien Rubiales, ¿vale? De hecho no lo quiero de presidente, pero aquí le ha echado unos huevos bastante importantes, ¿vale? Porque la presión era muy, 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 muy grande, ¿eh? Que sabemos en la situación política que vivimos en este país, ¿eh? Lo sabemos, ¿eh? ¡Feliz Navidad para todos! Y apoyando a tope, señores.